Lo que hoy esperamos es que las autoridades saquen un plan económico para que nos puedan ayudar a mantener la planta laboral, que se tenga la estabilidad, porque si no, de lo contrario, esto va a ser una afectación mucho más grande de lo que ya está dejando el COVID-19, lo que es la pandemia en México, ahorita en donde estamos viendo que es una realidad ya lo que nos ha estado afectando ahorita a todos los mexicanos.